7.26, vamos a hablar de lo que está pasando en el PAMI. El PAMI, como decíamos en la introducción, es la obra social más importante de Latinoamérica. A diferencia de otros países, aquí tenemos un sistema de obra social para los pasivos, para los jubilados, público. Bueno, están denunciando mal funcionamiento del PAMI aquí en la ciudad de Rosario. Para el caso vamos a hablar con Claudia Indiviglia, que es Secretaria General de la Nueva Organización de Trabajadores Estatales Norte. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Buen día, Antonio. Bien, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que está pasando en el PAMI, Claudia, puntualmente? Bueno, puntualmente estamos en una situación casi desesperante, porque, bueno, los policlínicos PAMI y Rosario son dependientes de una estructura nacional como es la gerencia de sectores hospitalarios propios, subintermedia, a las autoridades nacionales, donde depende todo, el insumo médico, el pago a muchos trabajadores precarizados, al funcionamiento de las ambulancias, o sea, todo lo que tenga que ver con el sustento de los policlínicos propios, ¿no? Recordemos que CAMI 1 y 2 de Rosario son pioneros y fueron creados como cómica testigo para el resto del país. Si bien históricamente es un único visuelo político propio de CAMI, hoy hay otros, en algunos otros lugares, en Provincia de Buenos Aires y demás, efectores propios. Pero vemos cómo se nota el crecimiento, el mantenimiento de las estructuras de los otros efectores propios, y vemos cómo va cayendo día a día nuestros efectores de camión y camión. Te voy a pedir que te reposiciones porque te estoy perdiendo, si puede ser cerca de una ventana, para tener mejor audio. Ahora... Ahí te escucho mejor, sí, sí, ahí te escucho mejor. Bueno, el tema de la preocupación que esto no se acuerda al año 1997, cuando Buenos Aires ignoraba este sector propio, donde los trabajadores en aquella época hacíamos colectas para comprar medicación, para comprar alguna necesidad que no tenía aquel paciente internado. Hoy no estamos en esta situación, pretendemos no llegar a esta situación, pero vemos la falta de predisposición, vemos que no se le da importancia a la urgencia. Nosotros estamos hablando de hospitales donde tenemos pacientes internados, y esto no es la vergonería, es decir, hoy no tenés papas cerrar la vergonería, no, tenés otras cosas para vender, acá tenemos pacientes internados. Y si no entendemos que los insumos médicos son de necesidad de urgencia, no entendemos nada. No te puede estar faltando un llero, no te puede estar faltando un perfum, no te puede estar faltando diferentes necesidades básicas de una institución de salud donde tenemos pacientes. Por otro lado, lo entendemos, Antonio, que muchos trabajadores precarizados en la historia de esta institución nunca existió, y la contratación con trabajadores con facturas C, eso habla de una precarización, habla de... Sí, monotributistas, ¿no? Exactamente, monotributistas, ¿qué pasa? ¿Puede cobrarse mil pesos del sueldo un monotributista? Sí, pero... ¿Y cómo lo hacen figurar, digamos? Contratos temporales, servicios, prestación de servicios, ¿cómo lo hacen figurar? Prestaciones de servicios, pero ¿qué pasa? Tiene que cumplir el mismo régimen de trabajo que aquel que extrae efectivo, pero, aparte, tiene que pagarse el nuevo tributo, la jubilación, ahora sí, tiene que ir cobrando menos del 60% de su salario. Ahora, ¿esto pasa en un gobierno popular o presuntamente popular como el de Alberto Fernández? ¿Cómo se explica? Digáme, yo entendí que esto viene al que sentado ha crecido a partir del gobierno anterior, y lo que pasa es que se continúa con la misma metodología. Ahora... O sea, continúa la misma lógica de funcionamiento interno del PAMI, del macrismo, digamos. Exactamente, pero más allá de eso, había una promesa de la Dirección Nacional de Luana Borlóvich en el mes de diciembre, de pasar a plantar todos estos trabajadores, que son muchísimos, ¿eh? No son 10, 50, o sea, son muchísimos. Estamos hablando de administrativos, técnicos, médicos, enfermeros, bucamos, casi todas estas especialidades, y esto hace que el trabajador tenga el desgano de cumplir su totalidad y su horario, y se baja la calidad de prestación. Con el nuevo plan económico, si bien la directora nacional lo ha dicho, lo ha prometido, o sea, por el mes de diciembre, el año pasado, debe pasar a planta, o sea, a todos los trabajadores precarizados, hoy con este nuevo plan económico no lo puedo realizar. Entonces, por lo menos decimos, no, lo podés efectivizar, porque hay un plan económico, pues no, ha contratado que tenga licencias, que tenga los mismos derechos que cualquier trabajador. ¿Cuántos trabajadores en esa situación tenemos en Rosario? Muchísimos, muchísimos. Aproximadamente, digamos. Sí, unas 500 personas, no las tengo bien. No, pero para tener idea, para tener idea del fenómeno. O más, la verdad que en los últimos años no, lo que nosotros planteamos, bueno, necesitamos una efectivización, no un contrato como trabajador eventual, con un contrato del trámite previo a la efectivización de vacaciones, para la jubilación, donde si tenés una enfermedad, se acaba como el trabajador de planta, acá si no vas a trabajar, no cobrás. Y te cuento que de esta situación, de estos trabajadores precarizados, para la tributita, hay médicos que tienen más de 10, 12 años en esta situación laboral. Entonces, esto también es preocupante. Eso por un lado, acá tenemos una flota de 10 ambulancias que andan dos o tres. Entonces, acá hace mucho que no se ve un desfibrilador arriba, o sea, nunca se ve un desfibrilador arriba de una ambulancia. Cuando cualquier, como se llama en esto... Y estamos hablando que un desfibrilador es algo, no asuntoso, sino de uso diario, digamos, porque si no, se muere la persona, digamos. Está bien, nosotros perdimos el sistema de las visitas y urgencias a domicilio, generalmente eso lo hacen las ambulancias privadas, nosotros hacemos más que nada... O sea, está tercerizado, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero claro, claro, nosotros tenemos... A ver, ¿cuál es la idea de todo esto? Primero, recuperar el servicio propio en la mayoría de los sectores, o en aquellos sectores que ya son tercializados. Por otro lado, la autonomía económica. ¿Por qué no lo decimos la autonomía económica? Porque damos la plata para nosotros. Entonces, acá el tema es que cada vez que uno necesita algún tipo de insumo médico para un paciente que está internado, o que espera, hay veces que no es completo cuando se puede resolver automáticamente en el momento que se necesite. Dependemos de la burocracia administrativa de la ciudad proteña, que parecería que teníamos haciendo únicamente en esa totalidad cuando acá también hay pacientes, acá también hay urgencias. Está... Está... A ver, y con esto quiero ser bien claro y sincero, pero ¿está tomada por algún sector político el PAMI? ¿Está tomado? Porque generalmente las administraciones a nivel nacional siempre el PAMI toca la repartija para algún sector de poder, ¿no? Esto ha sido histórico. Debes saber, ¿acá está tomado por algún sector político del gobierno? No, no, no. Tomado, no. ¿Está tomado en el sentido de que quien lo maneja es la caja de alguna manera de algún sector político? Mirá, es el mismo gobierno nacional, más allá de que vos me quieras hacer decir si hay un sector determinado político, creo que está... Hay un poco de todo. La cámpora, por ejemplo. La cámpora, por ejemplo. Bueno, sí, pero las decisiones son políticas nacionales e institucionales, ¿eh? No es que acá viene cualquiera y quiere hacer de esto su propia caja. No, todo lo contrario. Acá, si vos no trabajás para las necesidades de los sectores propios, que es también un tipo de vida, para nuestro jubilado y no trabajadores, eso tiene poco tiempo de ser viable, ¿no? Por eso cuando decimos que nuestro presente instituto, como trabajador, también como jubilado, es tan jubilado, no es juda. No es juda. Por eso... Sí, nos dicen también jubilados que hay problemas con el tema de los turnos, por ahí para, o sea, ¿cómo podemos decir? ¿Alguna especialidad común, digamos, para un jubilado como es nefrólogo, neumatólogo, que es cuatro o cinco meses, te dicen vení... Una cosa increíble, ¿no? Eso, básicamente. Sí, lo que pasa es que si bien se extendió y se abrió el tema de pedir turnos para el especialista, libre, en cualquier lugar, más sencillo. Porque tener la obra social de los trabajadores activos no es solamente para los jubilados, es para el particular, es para quien tiene obras sociales, es para... Y la verdad es que se hace el gorro. En otra época el PAN no tenía la mayoría de los asignados que tiene hoy, con una calidad de vida un poco más extensa... Claro, es verdad, sí, sí, sí. Lo que decía Alberto Fernández en su momento, se ha extendido la calidad de vida. Si esto sigue así, Claudia, ¿van a realizar ustedes alguna medida de fuerza? ¿Cómo va a seguir la cosa? Obvio, 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 vamos a seguir trabajando. Además te cuento que hay un adormecimiento en los trabajadores con respecto a salir a la casa y demás. Pero porque nos falta aquel trabajador que sienta el PAN y como el PAN en sí, como que no muestra la camiseta. Oye, la mayoría de los trabajadores son monoteutistas. Saben que si no trabajan acá van a otro lado. O sea, necesitamos recuperar la imagen del trabajador de planta de la institución. Y no podemos permitir el establecimiento de los policlínicos. Esto es grave. Claro, sí, sí, queda claro. Gracias por el contacto, Claudia. No, gracias a vos y que tengan muy buen día vos y todo, tu equipo y la audiencia. Un momento. Gracias, adiós.